Las cosas claras para la paz. Este lunes inicia la construcción de los viaductos Tejadas Orzano en la Plaza del Estadio. Por este motivo, con apoyo de tránsito, la Alcaldía cambiará el sentido de siete calles y avenidas a fin de facilitar el tráfico vehicular. Pero el proceso de construcción de la obra, por supuesto que va a generar incomodidades. No hay manera de hacer obras en el centro de la ciudad que no generen incomodidades a los ciudadanos. Por eso quiero pedir a los paseños primero su comprensión, su tolerancia, sabiendo que después, como digo, cuando se concluya la obra, todos estaremos disfrutando de unos viaductos muy modernos, con un edificio de parqueos además, debo señalar. La Alcaldía evalúa declarar horario continuo para evitar congestionamiento vehicular por el cierre de vías debido a la construcción de viaductos. La carrera pedestre La Paz 3600 se realizará el 28 de octubre. Las inscripciones ya están abiertas. Las cosas claras para la paz.